Quiera ver, por internet, va a la página del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Claro, de la provincia, y bueno, ahí se va a dar cuenta, hay una ventana que dice Caduceo, que es el... Premio Caduceo. Premio Caduceo, claro. Y ahí lo van a transmitir en directo si hay algún interesado, ¿no es cierto? Y también el otro dato que le damos, AM1390, si alguien la puede tomar, es Radio Universidad de La Plata. Claro, es la radio de la Universidad de La Plata, que transmite, tiene varias repetidoras en todo el país también, que lo transmiten en directo a la ceremonia. Perfecto, este es el tema premio, ya que estamos, hablamos un poco de lo que estás haciendo, porque por ahí estábamos viendo que estás dibujando en la computadora, más historietas y más y más. Sí, estamos, bueno, este año venimos con varios proyectos a la vez, estamos haciendo, bueno, seguimos trabajando para la Aurea Editorial de Italia, bueno, en mi caso hago los dibujos y Gustavo Chim, que es un guionista bastante reconocido de Capital, está haciendo los guiones. Hay dos revistas, bueno, de la Aurea Editorial, que son Scorpio y Lanchostorio, donde se publican las historietas, son tres libros, vamos por el segundo. Después estamos haciendo una historieta por una editorial norteamericana, una historieta que se llama Felicity, bueno, que son 160 páginas en blanco y negro. Y por otro lado hay un proyecto muy interesante de una guionista y actriz, que es Marcela Huerti, donde, bueno, también es la primera vez que incursiona en historietas, ya ha hecho varios guiones de telenovelas. Algunos de ellos, bueno, por uno ganó Martín Fierro, que era el hombre de mi vida, que la protagonizaba por Telefe, Franchela y Mercedes Murán. Trabajó también en Padre Coraje, entre otros, El Sodero de mi vida, bueno, varias series, varias telenovelas de televisión y ahora estoy incursionando en lo que es cómics. Y bueno, por suerte me ha elegido para que pueda ilustrar el proyecto, ¿no es cierto? ¿En eso es lo que estás trabajando ahora? En eso, justo en este momento estaba trabajando, sí. ¿Y aquel acercamiento que hubo con Campanella? ¿En qué quedó? ¿Cómo sigue? Bueno, por suerte, bueno, yo tuve que mandar una prueba a Mundo Loco CGI, se llama el estudio de animación de Campanella, que está en Capital, que están haciendo varias series para Cartoon Network, de las cuales mucho no se... Perdón, sí, para Cartoon Network y para varios canales de cable de Estados Unidos, y mucho no se puede hablar porque hay, bueno, un contrato de confidencialidad, se llama así, firmado, no se puede hablar de las series, pero sí puedo decir que, bueno, la muestra que mandé fue aceptada y que están en el momento que incorporen nuevas personas, me iban a avisar, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Bueno, Bárbaro Diego, mucho éxito para el futuro y, por supuesto, las felicitaciones por esta nueva distinción para vos y por consecuencia para Salto, porque también tengo entendido que lo va a estar compartiendo o acompañándote el director de Cultura también. Sí, sí, bueno, agradezco mucho también a la gente de Cultura que me acercó todo lo que necesitaba, van a estar acompañándonos en la ceremonia, porque bueno, fueron invitados también por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, así que vamos a hacer unos cuantos, incluso va a haber varios contadores de Salto que me dijeron que también iban a estar porque fueron invitados a la fiesta, así que bueno, ahí estaremos y esperamos compartir y celebrarlo junto a ellos. ¡Gracias!